Básicamente tiene que ver con reclamos, con problemáticas puntuales del barrio, que tiene que ver con la accesibilidad, fundamentalmente con el tema de calles, creo que era la cuestión preponderante de la reunión. Y bueno, plantearon la inquietud de accesibilidad y de salida de todos los vecinos del barrio. Y bueno, estuvimos charlando un poquito cuáles eran las alternativas, las propuestas y las vías de solución que podemos ofrecer como municipio y en conjunto con los vecinos para dar una solución a esta problemática de la cual estamos al tanto, conocemos y que por ahí no lo podemos resolver por ahí en los tiempos que uno realmente quisiera. ¿Cuáles son las vías de solución por parte del municipio? Mira, en principio estamos trabajando en conjunto con los vecinos, van a llevar una propuesta ellos o tienen una idea, una propuesta de lo que se podría llegar a hacer. Nosotros por otro lado, todo lo que es la vía de accesibilidad de esta zona está dentro de lo que es el proyecto de cordón con el territorio solidario que se está trabajando y bueno, entre lo que ellos necesitan y lo que nosotros podemos proponer, ver qué solución podemos arribar, a qué solución podemos arribar. ¿Se abordó el tema del pavimento solidario? Sí, 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 se trabajó, se charló sobre ese tema, se charló sobre la realidad del proyecto, cómo se viene desarrollando, cuáles son los pros, cuáles son las dificultades con las cuales nos encontramos en el momento de ejecutarlo y bueno, charlamos en función de eso y ver qué solución podemos encontrar. ¿Y en este caso, cuáles son las calles a las que los vecinos le quieren dar la prioridad en lo que tiene que ver con la accesibilidad? Mira, coinciden básicamente lo que nosotros teníamos como propuesta, que las vías de acceso principal que están dentro del proyecto son la calle Ayacucho y la calle Caseros, que son a través de las cuales se podrían, son las arterias principales y con las cuales podríamos conectar con las dos salidas fundamentales que tenemos en este momento, que son Chile o Brasil hacia el sur y con Liniersa hacia el norte. Entonces, son las vías de acceso más, las vías de acceso de salida más directas y bueno, si podríamos solucionar por ahí estas dos calles, tendríamos una solución bastante importante ya para los vecinos. Por ahí lo que estaba planteado como ideal del proyecto no terminó llevándose a cabo tal cual como estaba pensado, que en su concepción la verdad que era fantástico porque era, o tiene que ver con un plan de ahorro solidario y con el aporte solidario real de los vecinos, en lo cual con el aporte al día de los mismos se puede avanzar en obra y bueno, poder cumplir con los tiempos que uno tiene previsto. Pero bueno, sabemos que la realidad económica es mucho más compleja de lo que por ahí se pensó en su momento. Hay un montón de factores que inciden en esto y bueno, complicó un poco lo que es el avance de la obra. ¡Gracias!